Y que hiciera tener todo Yondil en mi taller. Desde que empezamos a comprar herramientas Yondir, nos cambió la forma de trabajar, nos cambió la vida, más tranquilidad. Es una marca tradicional, extendida en el mundo. Al equipo Yondir, ahora tengo más tiempo libre porque no reparo más. La marca Yondir es sinónimo de seguridad, de calidad y de durabilidad. La verdad que es una marca que la recomienda. La tira en la sangre, lleva el BS roja, verde. Siempre fui fanática de Yondir, desde que era muy chica ya ha manejado el 7-3. Sin duda, lejo la mejor marca en los extractores. Desde muy chico fui fan de Yondir y actualmente sigo. Mucho de las máquinas Yondir, ¿qué más? ¿Estoy en Yondir? ¿Ando en Yondir? Y somos una familia también. Estoy muy agradecido a la marca. Saludos para todos los fans.